Bien, vamos a comenzar lo que sería el maratón de integrales y en este caso vamos a resolver varias integrales mediante todos los casos de integración en el menor tiempo posible y que además de eso sirva como retroalimentación si es que estás aprendiendo integración. Ahora aquí voy a iniciar sin detenerme, es decir, no voy a explicar algunos detalles como sería una explicación normal, para eso tienes que ver todos los videos que se han subido, donde se explica más detalladamente pero aquí iremos haciendo las cosas un poquito más rápido, ¿sale? Entonces empezamos, integral de x seno de 2x, diferencial de x en este caso se trata de una integración por partes, vemos aquí la función x, aquí de este lado a seno de 2x por lo tanto elegimos para nosotros quién es u y voy a elegir a u a la función algebraica x, por lo tanto la diferencial de u vendría a ser la derivada de x que es de x, de este lado tenemos a la diferencial de v y la diferencial de v vendría a ser seno de 2x, diferencial de x, por lo tanto la integral de esto vendría a ser menos 1 medio coseno de 2x, de esta manera. Entonces elaboramos aquí la integral entonces de x seno de 2x diferencial de x es igual a u por v, que en este caso sería menos x coseno de 2x sobre 2, es decir, este con este menos la integral de v, que sería menos 1 medio coseno de 2x por la diferencial de u, que en este caso es nada más de x. Entonces colocamos esto acá como menos x coseno de 2x sobre 2, este menos con este menos sería más, por lo tanto aquí tendríamos menos 1 medio, sacamos al 1 medio y nada más nos quedaríamos con la integral del coseno de 2x, diferencial de x. Entonces vamos a ver que esto nos quedaría menos x coseno de 2x sobre 2 más 1 medio y la integral del coseno de 2x, esto es igual a 1 medio seno de 2x, de esta manera, más la constante integración. Por lo tanto aquí tendríamos menos x coseno de 2x, perdón, 2 más 1 cuarto seno de 2x más la constante de integración y con eso tendríamos prácticamente la integral resuelta.